En este video vamos a resolver el ejercicio número 5 del set de problemas 5. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad dada por esta expresión. Si la mediana de esta distribución es un tercio, entonces ¿cuál es el valor del parámetro lambda? En este ejercicio nos hablan de la mediana. Hay que recordar que la mediana es el cuantil 0.5. Y el cuantil 0.5 entonces cumple ser el valor tal que la probabilidad acumulada hasta ese valor es de 0.5. Por tanto, una fórmula para calcular la mediana es evaluar la inversa de la función de distribución evaluada en 0.5. Por otro lado, tenemos que x pues tiene una distribución exponencial con parámetro lambda. Una de las herramientas que debemos de conocer de memoria para ser rápidos en este tipo de ejercicios es que la función de distribución acumulativa de la función de distribución exponencial es 1 menos e a la menos lambda por el valor x. Este valor x del argumento que es un número real positivo. Por tanto, si necesitamos la mediana, porque es conocida, vamos a encontrar cuánto sería la mediana y nos va a quedar en términos de lambda. Vamos a igualar lo que obtengamos a un tercio y de esa ecuación vamos a poder despejar lambda. Así que, pues tenemos dos opciones, evaluar esto en el valor z e igualarlo en medio o invertir esta función. Vamos a invertirla porque además es algo muy sencillo, así que mi primer paso es intercambiar f por y y voy a despejar x, así que tengo que e a la menos lambda de x es igual a 1 menos y. En este caso, aplicando logaritmos, queda menos lambda por x igual a logaritmo natural de 1 menos y. Y ahora de aquí tengo que x va a ser igual a menos logaritmo natural de 1 menos y sobre lambda. Por tanto, renombrando, voy a tener que la función inversa, evaluada en un valor alfa, pues va a ser igual a menos logaritmo natural de 1 menos alfa sobre lambda. Esta ya sería mi función cuantil. Así que la voy a evaluar en 0.5 para encontrar el cuantil 0.5. Entonces la evalúo y me va a quedar menos logaritmo natural de 1 menos 0.5, es decir, logaritmo de 1 medio sobre lambda. Y esto lo igualo a 1 tercio. Y, por tanto, lambda va a ser igual a menos 3 veces logaritmo natural de 1 medio. A partir de aquí, pues veo mis opciones disponibles. Veo que no hay ninguna que tenga negativo. Así que lo que se me ocurre ahora es que este valor, menos 3 veces logaritmo natural de 1 medio, voy a aplicar esta operación de el exponente. Puede verse como un factor que multiplica el logaritmo. Y al revés, aquí tengo un menos 1 que voy a pasar como exponente. Así que esto va a ser igual a 3 veces logaritmo natural de 1 medio elevado a la menos 1. Es una propiedad de los logaritmos que debemos conocer. Y 1 medio a la menos 1, el recíproco de 1 medio, pues es 2. Por tanto, llego a 3 veces logaritmo natural de 2. Y esa opción ya aparece aquí. Por tanto, vamos a tener la opción D como el resultado de este ejercicio. Nos vemos en el próximo video.